¿Qué es la Universidad de Navarra? UAS nació hace 18 años en el curso 90-91 en la Universidad de Navarra y nació por la inquietud de unos alumnos de la Facultad de Ciencias que veían que había en su alrededor una sociedad que no les convencía, que no estaba del todo bien, y entonces trataban de solucionar aquello. Actualmente trabajamos en siete áreas distintas para que cada alumno pueda elegir más o menos la que se adecue a sus necesidades y a sus inquietudes. Por ejemplo, tenemos el área de mayores, el área de discapacidad, de apoyo escolar y con otras áreas que dependiendo del horario de cada alumno o de sus inquietudes puede elegir lo que más se adecue a ellos. UAS es compromiso. Es una actividad muy bonita para que desempeñe cualquier universitario. Es solidaridad. Es poder sentirse útil. En UAS no hay límites. Es para todos. Algo necesario. Bueno, yo con UAS he colaborado de forma esporádica, siempre que necesitaban voluntarios, por ejemplo, para repartir bolsas para comida o irte a viazicos o de vez en cuando con gente, pues estaba así. Y creo que es una actividad muy importante que deberían realizar todos los alumnos porque ayuda a acercarte un poco más a las personas. ¡Gracias!